¿Qué tal? Muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero hablarles acerca de GRASS, esta inteligencia artificial que nos recompensa por compartir el ancho de banda en nuestro canal de internet que no estamos usando. Muchas veces ni nos damos cuenta de cuál es el ancho de banda que estamos desperdiciando, que se está pagando, todos los meses lo estamos pagando con nuestra suscripción, pero que muchas veces no lo estamos usando porque no estamos haciendo descargas gigantescas. Si usted no está descargando, por ejemplo, películas, documentales todos los días, pues gran parte de todo ese total de ancho de banda se está malgastando. Para que usted sepa cuál es su ancho de banda, puede entrar a la página FAS.com, es una página hecha por Netflix, con la cual usted puede hacer un test del ancho de banda real con el que se está conectando a internet. Entonces, digamos que una conexión en promedio que tenga fibra óptica está entre 200 MB en adelante. En mi caso tengo 640, estoy pagando por 700. Digamos que casi siempre se está oscilando un poco hacia arriba y hacia abajo y esto es normal. Si hacemos un test de nuevo puede que llegue un poquito más de los 640 o sobre los mismos 640. Entonces, esto para empezar, este ancho de banda no lo estamos usando todo al tiempo. Entonces, si usted quiere sacarle provecho a ese ancho de banda que no está usando, que no está disfrutando, de alguna manera, pues esta información es para usted. Entonces, antes de meternos a fondo, no olviden suscribirse, darle ese firulike para que este contenido de valor pueda seguir llegando a más personas, la comunidad siga creciendo y usted vaya informándose y documentándose de una gran cantidad de tecnologías que a veces pasamos por alto, desconocemos o ni siquiera sabemos que existen que nos pueden estar ayudando a pagar ese residuo de internet mensual. Piense en esto como una forma en que usted pone a trabajar el internet que está contratado en su casa para usted. Ya no lo vea como un gasto, sino como una inversión. Esta es una forma en que podemos sacarle provecho a ese ancho de banda, ese canal de internet que tenemos subutilizado o desperdiciado en muchas ocasiones. Entonces, des en cuenta que con esta página fast.com usted puede saber realmente cuál es el ancho de banda que tiene. Aquí él me está diciendo cuál es la latencia, a qué velocidad puedo descargar, subir información y usted puede hacer este test de diferentes maneras para darse cuenta si le están proveyendo el ancho de banda que usted está pagando mensualmente por él. Entonces, aparte de que esta información le va a servir para poner a trabajar su ancho de banda desperdiciado, también le va a ayudar a identificar si le están dando el ancho de banda que usted tiene contratado o no. Entonces, recuerden, fast.com, entran, revisan si su ancho de banda corresponde al canal y a la velocidad con la que usted contrató, con su proveedor de acceso a internet y ahí ya sabe si está siendo estafado o si le están dando un buen servicio. Entonces, ya para entrar en materia, la página se llama getgrass.io se las dejo en la descripción del video. Cuidado que hay muchos sitios scam que se han aprovechado de esto para bajar aplicaciones e instalarlas en su navegador, instalarlas en su equipo sin que usted sea consciente de ello. Entonces, mucha atención y siempre vaya a la fuente. No utilice enlaces que le llegan por WhatsApp o que le llegan por Twitter. Nada de esto, siempre vaya a la fuente, es mi consejo y la forma del sentido común más importante que usted debe tener para asegurarse de que está accediendo al sitio real, al sitio original. Listo, entonces, vamos a ver cómo funciona grass. Grass traduce pasto o en inglés, o hierba. Pero básicamente, esto es una participación que nosotros estamos haciendo. Hagan de cuenta que es como una piscina que se crea con el exceso de ancho de banda que usted no está utilizando y que se puede utilizar para que inteligencias artificiales aprendan. Utilicen ese canal que usted está subutilizando para que la inteligencia artificial aprenda y se beneficie de esto. Esas empresas de inteligencia artificial que están usando este canal para que sus inteligencias artificiales sigan aprendiendo, se sigan educando, informando y obteniendo grandes, altos volúmenes de información, provee unas recompensas que nos las hacen llegar a nosotros. ¿Y cómo nos las van a hacer llegar? A través de un airdrop. Entonces, el proceso es bastante simple. Hay tres formas en que podemos usar este protocolo o esta iniciativa de grass que las vamos a ver en este video. Entonces, gana una participación en IA y obtén recompensas por el internet que no estás usando con solo tres clics. Esta es la interfaz que vamos a tener una vez que instalemos. Podemos instalar un plugin o una extensión para el navegador web. Podemos instalar un cliente nativo en el sistema operativo. O podemos instalar desde la página web, crear nuestra cuenta y trabajar desde ahí. Entonces, vamos a ver eso en detalle para que usted tenga toda la información. Este cliente lo que va a hacer no es husmear su información personal, no va a copiar sus datos de tarjeta de crédito ni nada. Esta realmente está operando en la distribución. Hay algo que se llama Quality of Service que se aplica en el router de conexión a internet que nosotros tenemos. Este QoS o Quality of Service me permite determinar qué ancho de banda del total del ancho de banda que tengo en mi casa qué porcentaje de ese 100% le asigno a correo electrónico, le asigno a navegación web, etcétera, etcétera. Entonces, hagan de cuenta que aquí tomamos un 50% de ese 100% del ancho de banda que tenemos contratado, lo dejamos para nosotros y ese otro 50% que estamos subutilizando, lo desperdiciando, se lo damos a GRAS para que lo use en esta iniciativa. Es así de simple. Esto no está accediendo por protocolo HTTP a nuestro disco duro o a nuestra información. Nada de eso. Simplemente está tomando el canal de ancho de banda, le aplica calidad de servicio o QoS como se los decía y un porcentaje de ese ancho de banda subutilizado que no estamos haciendo nada con él, es el que se pone a trabajar aquí. Entonces, ¿qué es GRAS y cómo funciona? Estás a tres clics de tomar el control de tu internet al instalar GRAS, ganas recompensas por compartir el ancho de banda de internet que no estás utilizando en la red GRAS. Entonces, como se los dije, esto es como hacer una piscina, pero aquí es hacer una red de usuarios que estamos subutilizando y desperdiciando un ancho de banda que nadie está usando, que se queda ahí, porque muchas veces si usted tiene su canal de internet para consultar el correo y navegar una que otra página web, pues hay un inmenso ancho de banda, como se los mostraba aquí. Digamos que si usted se pusiera a hacer una medición real del tráfico que pasa por su canal de internet, no gastaría ni 80 megas. Está desperdiciando 600 megas que usted puede poner a trabajar aquí y ya le vamos a ver cómo. Entonces, GRAS hace de internet un lugar donde todos se benefician, empresas y usuarios por igual. Lo logra al permitir que las instituciones verificadas lo recompensen directamente por suministrar el ancho de banda que necesitan para mejorar los servicios en línea. Tenga la seguridad de que sus datos personales nunca se comparten. Esto es lo más importante y usted puede ir a la documentación. Yo como ingeniero de sistemas y especializado en seguridad informática me he leído muy bien los apartados de esto en específico, porque lo primero que uno piensa es ¿me van a husmear? ¿me van a sacar mi información? ¿me van a hackear? Entonces, si usted tiene dudas y quiere ir a la documentación aquí está el enlace de preguntas frecuentes y ahí va a poder encontrar todo lo que necesita. Pero yo le repito, lo que está haciendo esta empresa de GRAS es crear una red de ancho de banda subutilizado que nadie está gestionando, usando para ofrecerlo a las empresas de IA que necesitan poder de cómputo y poder de internet sobre todo, es un canal de internet un ancho de banda para poder ir a investigar rápidamente o preguntas que les están haciendo permanentemente a las IAs tengan un ancho de banda suficiente para ir a los repositorios de bases de datos de la IA obtener la respuesta y poder responderle a ese usuario lo más rápido posible. Esto es lo que hace GRAS Ahora, los datos personales protegidos la filosofía de GRAS es proteger su dispositivo del uso no deseado es imposible que GRAS vea sus datos personales o vea su actividad GRAS es una red para contribuir con su ancho de banda y ancho de banda solamente y eso es reconocido por ser seguro de usar todos los principios a los proveedores antivirus de hecho, la gran mayoría de los antivirus ya reconocen a GRAS como un gestor de ancho de banda no como un software malicioso o un software spyware o un malware no lo reconocen como eso sino como un gestor de ancho de banda entonces, esta es la interfaz que vamos a tener ya les explico como es la mejor forma de usarlo y de sacarle el máximo beneficio entonces, esto es lo que dicen algunos de los usuarios ustedes pueden ver la información infórmese bien antes de tomar la decisión si entra o no y si quiere poner a trabajar su ancho de banda desperdiciado o no entonces, ¿cómo es el paso a paso para empezar a usarlo? primero se registra, se crea una cuenta descarga la aplicación que más le convenga ya les explico cuál es la que mejor funciona y listo así se está ganando GRAS corriendo en segundo plano esta aplicación está corriendo en segundo plano ¿qué es esto de segundo plano? que no le va a impactar el uso de su procesador su memoria RAM está con muy bajos recursos de su sistema operativo y con muy bajos recursos de su CPU y memoria RAM esto prácticamente es imperceptible para su sistema operativo usted puede ver que el desempeño o el performance de su sistema operativo nunca se va a ver afectado y listo aquí le damos comenzar ahora vamos a llegar a esta página donde creamos una cuenta nos logueamos yo ya no lo voy a crear porque ya estoy creado entonces aquí está mi cuenta de Cryptonomy en este momento estoy desconectado porque quería mostrarles a ustedes que una vez que uno instala el cliente yo tengo un sistema operativo Linux Sorin OS para mí la mejor versión es el cliente para el sistema operativo y se los voy a explicar acá cuando entramos en Store podemos ver las tres formas en que podemos usar a GRAS si ustedes se dan cuenta GRAS Desktop Node nos ofrece 2X esto de 2X es 2X más recompensas por utilizar GRAS desde esta versión de nodo de escritorio se instala en el sistema operativo y podemos tener la extensión para navegador que nos permite tener un 1X o la versión de Community Node que también se instala en el navegador y nos permite tener un 1.25X en recompensa si ustedes se dan cuenta el que más paga y el que mejor nos recompensa nuestro ancho de banda es la versión de escritorio entonces simplemente le damos clic aquí en Download y ahí vamos a ver las instrucciones de instalación para el sistema operativo que usted tenga si usted tiene Mac OS pues aquí si tiene Linux y si tiene Windows pues va a seguir dependiendo del sistema operativo que usted tenga pues selecciona y lo descarga en mi caso como es un Linux yo descargo acá se dan cuenta empieza la descarga y me va a bajar un archivo .dev que para los que usan Linux pues simplemente utilizan la terminal la terminal de Linux y aquí escriben sudo de package y el nombre del paquete grass esto lo tengo que hacer donde descargue el el instalador ahora si sudo de package y grass y ahí ya lo puedo instalar entonces es bien sencillo de instalar ustedes simplemente sigan la guía aquí le dice si usted tiene un Windows si usted tiene un Linux le da la explicación paso a paso de cómo hacerlo entonces una vez que uno tiene instalado el cliente tan pronto y prenda su computador pues le va a decir que inicie sesión como lo voy a hacer yo acá y una vez que usted inicia sesión pues ya está compartiendo ese aproximado de ancho de banda es un porcentaje que no va a oscilar más no va a usar más de un 30-40% de su 100% de ancho de banda si lo que hace grass es lo que usted no esté usando lo va a usar si digamos usted tiene la necesidad de descargar no sé un software una película un instalador algo pesado pues le va a bajar al uso de ancho de banda que está compartiendo lo hacen automático para garantizar que usted siempre tenga ancho de banda porque usted es el que lo está pagando sería ilógico que pues nos quite más ancho de banda del que nosotros usamos porque ahí se pierde pues como el objetivo del protocolo que es usar el ancho de banda que usted no está usando valga la redundancia no está disfrutando y sacarle un provecho a eso entonces ya una vez que nosotros tenemos nuestro cliente instalado aquí podemos ir a nuestro dashboard para ver cómo ha sido el desempeño de este compartir de nuestro ancho de banda aquí nos muestra las estadísticas de todos los días cuánto hemos ido acumulando en puntos y usted puede contarle de esto a más personas sus familiares amigos enemigos compañeros de trabajo etc y si ellos utilizan su enlace referido como el que yo les dejo en la descripción del video pues usted va a poder beneficiarse de pequeñas recompensas que va a obtener a través de la red de contactos de amigos que usted invite es así de simple entonces usted va a tener aquí unas capas o unos niveles o categorías de recompensas que empiezan con 6 mil el grado es emerald 19 mil el grado es diamond 50 mil o más conqueror 100 mil o más vanguard y 250 mil o más titán ya ahora una vez que se tienen estas recompensas podemos empezar a reclamarlas si para eso tenemos que visitar este sitio esto lo va a hacer un mes después de que lo tenga instalado no lo va a hacer apenas lo instala porque pues no va a tener nada que reclamar pero un mes después usted ingresa a esta página que es grassfoundation.io y aquí es donde le digo que siempre utilice los enlaces oficiales o sea siempre copie la dirección del sitio oficial porque hay sitios piratas o sitios phishing que utilizan su información para drenarle sus recompensas dentro de grass entonces aquí entramos en revisar elegibilidad colocamos nuestra wallet y aquí me dice que yo ya reclamé 109 grass que los podemos poner en staking para que nos sigan ganando recompensas un 52.15% de APR de rentabilidad con estos tokens que recibí por compartir mi ancho de banda desde en cuenta que aquí no he tenido que comprar absolutamente nada ni pagar absolutamente nada y esto me va a generar unas recompensas este staking me va a regenerar unas recompensas que aquí ya vemos que son de 0.128 fracciones del token del token de grass este token de grass aún todavía no está cuantificado no tiene un valor pero al ser estar de este proyecto dentro de la narrativa de inteligencia artificial es un token que se está valorando fuertemente está creciendo fuertemente la adopción está creciendo y grass va a ser fácilmente una de las redes de cómputo de ancho de banda mayor que va a ser atractiva para todas las empresas que tienen IAS y necesitan mejorar sus canales de ancho de banda entonces esta es una relación ganar ganar para todos por eso me parece interesante que usted lo mire aquí está toda la documentación usted puede leer en qué consiste el proyecto cómo funciona qué es un nodo grass qué es un nodo validador qué es un router etcétera etcétera si pues es usted amigo de mirar esta información ahí está todo lo puedo traducir al español y leerse todo el documento como lo hice yo para poder hablarles con conocimiento de causa y darse cuenta que no es algo invasivo intrusivo no nos están espiando no nos están robando nuestra información recuerden que es sólo el ancho de banda lo que se está compartiendo aquí no es que esté compartiendo mi disco duro mi información interna del sistema operativo no es sólo gestión del ancho de banda lo que se está haciendo acá entonces ya una vez que tenemos nuestro nodo corriendo pues aquí vamos a poder ver las recompensas que hemos ido obteniendo aquí hay una recompensa más grande porque pues ya hay algunas personas de la comunidad que han usado mi enlace referido a los cuales les doy las gracias gracias por usar su enlace el enlace referido del canal y de esta manera de apoyar la creación de contenido de valor mi sugerencia es utilicen el nodo que se instala en el pc van a obtener 2x más recompensas que si lo utilizan con la extensión para navegador o el nodo comunitario de extensión para navegador y de esta manera pues le van a poder sacar un mejor provecho a su ancho de banda a ustedes aquí pueden cambiar el tema así es como se ve en la página principal yo lo pongo en oscuro para no cansar tanto la vista aquí está el programa referidos ustedes pueden ver sus recompensas y de de qué manera instalan y usan el aplicativo para crear su propio nodo entonces esto es lo más importante que quería compartirles des en cuenta que la documentación está muy completa usted puede ver toda la información puede hacer un tracking completo de sus ganancias y de su staking entonces una vez que usted ya tenga para reclamar pues le pide que asocie una billetera de Solana esto está corriendo en la red de Solana mi sugerencia es que utilice la Phantom Wallet o o esta que se llama Backpack así Backpack o Phantom Wallet cualquiera de las dos le va a funcionar muy bien para este propósito y después de que crea su cuenta le va a pedir que asocie su su wallet con la cual ya va a tener a donde enviar los tokens que ha recibido y luego que lo reciba los puede poner aquí en Stake como lo estoy haciendo con el Stake ya de 109 tokens hace 7 días miren llevo 7 días había querido sacar este video hace rato pero no me había dado el tiempo para hacerlo para que usted pues pueda ver recuerde que aquí están los instructivos para instalarlo para Linux Windows y Mac no se toma más de 3 minutos la instalación y ya una vez que usted lo instala pues va a tener su cliente como este que usted simplemente lo cierra o lo minimiza y ya él está corriendo en segundo plano como lo vemos aquí miren está corriendo en segundo plano no le está generando un consumo excesivo de ancho de banda si yo pongo aquí y miro el consumo de mi CPU y de mi ancho de banda usted puede ver que es prácticamente silencioso no me está afectando para absolutamente ni mi procesamiento en la CPU ni el uso de memoria RAM desde en cuenta que aquí mi sistema operativo está consumiendo lo normal lo que siempre consume como antes de instalar GRAS es la más o menos un 30-40% de la memoria RAM y un 40% del procesador o la CPU los cuatro núcleos y es justo lo que está pasando aquí en vivo se lo estoy mostrando y GRAS está corriendo mire está conectado está en funcionamiento así es de que no me está impactando como lo podemos ver aquí no me está impactando para nada el desempeño de mi sistema operativo no me está consumiendo recursos de hardware o de software porque no funciona así como se los digo está usando es un gestor de ancho de banda para que ese canal de internet que estamos desperdiciando se use lo mejor posible esto es básicamente lo que estamos haciendo que este 100% de ancho de banda que tengamos lo que no estemos usando y se está desperdiciando porque igual usted ya lo está pagando mensualmente pues se utilice para la red de nuestro nodo en GRAS y estemos obteniendo estas recompensas que hacia futuro nos van a permitir tener un ingreso y es como tener un retorno de esa inversión que ya pagamos por el servicio de internet mensual que estamos consumiendo en nuestro hogar esto es todo lo que quería comentarles en el día de hoy espero que se animen les dejo el enlace de referido porque si si quiere apoyar al canal pues está genial si no consígase un enlace de referido de alguien que usted quiera apoyar para que pues reciba primero un beneficio por pertenecer a la red de otra persona o sea a su a su nodo y segundo que esté utilizando los enlaces oficiales y no enlaces que le lleguen por redes sociales o por cualquier otro medio muchas gracias a todos por su atención nos vemos en la siguiente entrega y un feliz día para todos